¡Empujaban la pared! Luis Pérez, director de Nimbus Weather. Buenos días, Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Pasando un poco de frío? La verdad que sí, ya estamos contando, parecemos crónica. ¿Cuánto falta para la primavera? La verdad que está muy frío. Pero bueno, ¿por qué se está dando esta ola de frío polar? Bueno, justamente es una ola de frío polar que ingresó ya hace unas cuantas horas, que todavía no está en su peor expresión, va a ir todavía haciéndose sentir cada vez más. Y todavía no estamos sufriendo efectos comparativos de viento, que lo van a hacer más evidente a medida que transcurra la semana. El peor de los días, quizás, o los dos peores días van a ser alrededor del jueves y el viernes, en donde por efecto de viento degradiente, por efecto de diferencias de presión, la temperatura se va a producir, va a descender rápidamente. O sea, va a descender, pero por tener 40 o 50 kilómetros por hora de viento, la sensación térmica va a caer abruptamente. O sea, pueden llegar a valores negativos o bastante por debajo del cero. Quizás un menos 2, un menos 3, es lo que ustedes estaban diciendo, es lo correctísimo. Es el primer, prácticamente es el primer sistema de aire polar que se nos cuela, nos agarró un poco desprovistos, evidentemente, pero todavía falta, nos va a dar tiempo para que nos preparemos, porque esto recién se volvería importante, digamos, sobre el miércoles, jueves y viernes. ¿Cuándo es el menos 2, menos 3? Probablemente sea alrededor, las primeras horas del día viernes, las últimas horas del día jueves, madrugada del día viernes, donde realmente lo vamos a sentir. Ojo con la salida del jueves de noche, entonces. La salida del jueves de noche va a haber que estar muy preparado, porque realmente lo vamos a sentir. No sé si vieron que anoche ya se sintió una... La situación térmica anoche era muy fría, porque teníamos 14 o 15 kilómetros por hora, cuando teníamos 6 de mínima. Dio un menos 3, un menos 4, sobre la 1 a las 2 de la mañana. Sobre los próximos días eso se va a ir aumentando y se va a ir volviendo cada vez más frío. Hay que tener bastante cuidado con eso y, bueno, no bien amayne recuperaremos un poco nuestra compostura. Sí, ¿y qué pasa a partir del sábado? Bueno, en realidad no hay demasiados cambios. Lo único que baja es el viento, entonces vamos a recuperar un poco de sensación térmica. Las temperaturas aún van a ser... Ojo, ya estamos con heladas agrometeorológicas de hace un par de días. Se van a dar... Y por efecto de que todavía no ha habido humedad suficiente, hay alguna llovizna en el medio, si llegara a descender la temperatura en las condiciones que lo va a ser y tuviéramos humedad suficiente, podría darse algún tipo de precipitación de agua-nieve en varios lugares donde impacte esa llovizna. Agua-nieve, que ya para el mes de junio, o sea, ya estamos en época y no es nada del otro mundo de que precipite agua-nieve. Impresionante, Juan Luis, el avance de la cianobacteria, ¿no? No lo estamos viendo ahí en pantalla, ya están en tierra directamente. Tenemos un tema con la croma de que las temperaturas que se irían poniendo azules, tenemos que ajustarlas para que no haya demasiado brillo y perdemos un poco las tonalidades del azul, que es la que nos va a marcar, la que nos marca las temperaturas muy negativas o muy bajas que se producirían en las pocas horas. Bueno, estemos atentos a que el fenómeno no va a haber cambios, realmente lo que está pronosticado y el sistema de alta que nos está empujando no va a hacer que haya demasiados cambios. Que el frío viene y se instala, eso no va a cambiar y está suficientemente advertido como para que tomemos todas las precauciones del caso. Prendamos todo lo que haya para prender, estufa o lo que fuere. Así que a disfrutar realmente de lo que puede llegar a pasar. Yo no sé si disfrutar, pero bueno, por lo menos tomar las precauciones de estar abrigado y no pasar frío y esperar que se vaya esto y que no vuelva la lluvia, porque la semana pasada eran de lluvias todos los días, ahora de frío, un invierno que vino complicado. Es que es realmente, a ver, entre tener que elegir altísimos niveles de humedad y frío seco, es mucho más sano, por lo menos mucho más llevadero, porque uno lo resuelve abrigándose, el tener bajo contenido de humedad, el otro día cuando ingresó el frente polar, llegamos a tener 35, 37% de humedad, veníamos de niveles de 90 y pico. Y otra de las cosas positivas que hay que estar contentos, que no va a quedar un mosquito ni para hacer un té. Bueno, eso es verdad. De tres o cuatro bajos cero desaparece, todos los bichos que nos molestan van a desaparecer. Aunque hay algunas mutaciones de que parecería resistir cualquier clima, pero... Sí, ya todo resiste, los mosquitos y la xenobacteria se reía Juanchi, pero hace dos semanas o una semana con un frío polar a parecido. O sea que ya tampoco es con esas olas de calor. Juan Luis Pérez, muchísimas gracias por este contacto y la información. Un abrazo grande. Hasta pronto, nos vemos. Chau, chau. Y hablemos de otro tema.